Usualmente cuando algo no está bien con nuestras plantas, empezarán a darnos señales. Es importante tratar de identificar estos síntomas porque de esta forma podremos salvar a tiempo cualquier inconveniente que esté sufriendo nuestra planta. Hoy te voy a dar una breve guía para que puedas identificar por medio de las hojas cuáles son los problemas comunes que afectan a nuestras plantas. Yo soy Leslie y estás en La Huerta del Negro. Casi siempre los problemas de las plantas van a estar relacionados a los siguientes factores. Clima, riego, enfermedades y plagas, carencia de nutrientes y malas prácticas agrícolas. Hojas amarillas. Esto ocurre cuando a la planta le hace falta clorofila, que es el nutriente que el cultivo fabrica para poder alimentarse y que es el responsable del color de la planta. La clorosis se puede dar por diferentes causas, así que vas a tener que revisar muy bien tu plantita para poder identificar cuál es el problema que tiene. Entre esas causas tenemos Una de las principales razones de hojas amarillas tiende a ser un riego inadecuado. Si casi todas las hojas de tu planta han adquirido un amarillo intenso en toda la superficie, muy probablemente te estés pasando con el agua. Si por el contrario consideras que estás regando bien, entonces tendrías que revisar el drenaje de la planta. A lo mejor no es el adecuado, está taponado o algo así. Entonces el agua, al no filtrar bien, causa esos problemas por el exceso de humedad. La forma más sencilla para verificar eso es tocando el sustrato, verificando que no haya como lodo, que no esté apelmazado. Si identificas estos factores, quiere decir que hay un mal drenaje. Si por el contrario notas que la tierra está seca y que las hojas tienen un color amarillo, pero como de forma dispareja, entonces muy probablemente está sucediendo que le hace falta agua y por eso está presentando estos síntomas de hojas amarillas. Cuando esto ocurre, la planta se deshace de las hojas para poder evitar la transpiración y de esta forma puede preservar más agua porque obviamente le hace falta. La falta de iluminación es otro problema muy común ya que las plantas necesitan luz solar para poder crear la fotosíntesis. Si el tipo de planta que tienes requiere sol y la tienes en un área con mucha sombra, entonces vas a notar que las hojas que están para el lado de la sombra van a tornarse de un color amarillo pálido. El exceso de luz también nos va a perjudicar en cierto tipo de plantas. Por eso es muy importante saber si es de sombra, semisombra o si por el contrario requiere luz directa. Así que también debes estar pendiente y revisar que si tu planta está con demasiado sol, probablemente las hojas se tornen amarillas. Obviamente si la planta no tolera esa condición solar. Siempre, siempre, siempre debemos saber las exigencias lumínicas de nuestras plantas. Los principales compuestos que la planta necesita para poder sintetizar los elementos que requiere para poder vivir son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno es lo que le da el color verde a las hojas. Además que también se encarga de construir toda la parte vegetativa que nuestra planta se desarrolle muy bien a nivel de hojas y de las ramas. El fósforo y el potasio a su vez entonces ayudan a la planta a desarrollar un buen sistema radicular o de las raíces y también a desarrollar muy buenas flores para poder posteriormente formar buenos frutos. Los nematodos son unos gusanos súper microscópicos que se adhieren a las raíces de las plantas y lo que hacen es interrumpir el transporte de los diferentes nutrientes que la planta necesita para poder vivir. La verdad que es un poco difícil identificar si el problema que tiene nuestra planta es por nematodos, sobre todo cuando está sembrada en el suelo directo. Pero alguno de los síntomas que la planta va a demostrar cuando está atacada por nematodos es que se va a poner débil, también va a perder hojas y las hojas se van a poner amarillas. ¿Hojas marchitas o tristes? Cuando las hojas se ponen marchitas y tristes lo primero que tendemos a pensar es que es un problema de agua, que no la hemos regado, que tiene sed y por eso las hojas se han puesto de esta forma. Y definitivamente que ese es un síntoma y es el primero que debemos descartar. Cuando no has regado la planta vas a notar que tiene un color apagado, sin brillo, se secan las puntas o los bordes de las hojas, las hojas se ponen amarillas, también la planta puede tender a abortar las flores y bueno, vas a notar que la tierra también está muy seca. Todas estas son señales de alarma que simplemente necesitas regar un poco más tu planta. Hojas con agujeros. Si tu planta está siendo atacada por una plaga de insectos, muy probablemente vas a notar que hay ciertos orificios en las hojas. Esto obviamente está relacionado a que los insectos se la están comiendo. Si observas con cuidado y en detalle a diferentes horas del día, en la mañana, en la tarde y en la noche, en algún momento te vas a encontrar a esos amiguitos devorando cada una de tus hojas. Tendrás que tener a mano algún insecticido orgánico como el aceite de neem, el jabón potásico o algún otro insecticida que sea de tu preferencia. Eso sí, trata de que siempre sean insecticidas orgánicos. Hojas marrones o con puntas quemadas. Como te comenté anteriormente, algunas plantas no pueden recibir demasiado sol directo. Si la exposición es muy alta, las hojas pudiesen tornarse de color marrón. Manchas en las hojas. Si notas que las hojas tienen muchas manchas, pudieses empezar a sospechar que probablemente tenga algún problema a nivel de hongos, alguna bacteria o también algún insecto que la esté afectando. Lo primero que yo te recomiendo hacer cuando ves este tipo de síntomas es aislar a la planta y también cortar todas esas hojas que veas que tienen esas manchas. Porque a lo mejor es contagioso y si mantienes tu planta en ese lugar, probablemente se le va a pegar a las otras plantas que estén sanas. Así que esa es mi recomendación inmediata. Si identificas que el problema es por hongos, vas a necesitar un fungicida orgánico y si identificas que el problema es por insectos, entonces como te mencioné anteriormente, vas a necesitar algún insecticida orgánico. También las manchas en las hojas pueden estar asociadas a problemas nutricionales, solo que vas a notar que en este caso va a ser de forma más homogénea, o sea, casi toda la planta va a estar llena de manchas y no solamente en un sector. Hojas enrolladas o retorcidas. En climas calurosos y secos, un síntoma que puedes ver es que las hojas se enrollen. Esto usualmente la planta lo hace en forma de autodefensa para evitar perder más agua. Si es de forma aislada, usualmente esta fisiopatía no va a dañar demasiado tu cultivo, aunque sí hay casos muy serios que entonces va a verse mermada la cantidad de producción que pueda tener esa planta. La salud de la planta usualmente va a cambiar o va a mejorar cuando las condiciones climáticas también mejoren. Ciertos insectos como los ácaros también pueden hacer que las hojas de tu cultivo se enrollen una vez que han sido picadas. A veces también de forma accidental, nuestras plantas pueden llegar a tener contacto con residuos de herbicidas. Por ejemplo, si el vecino lo utiliza, el viento puede traer un poco a nuestras plantas y hay algunas que son extremadamente sensibles a estos residuos, por ejemplo, los tomates. La planta al tener contacto con estos químicos tiende a enrollar sus hojas y deformarse. También se puede encontrar restos de herbicidas al comprar heno o paja. Muchas veces han sido tratadas con herbicidas y permanecen muchos meses ahí. Si usas esa paja contaminada como acolchado en plantas sensibles como tomates, observarás ese retorcimiento en sus hojas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que estos consejitos te sean de gran utilidad y que puedas identificar el llamado que te hacen tus plantas por medio de las hojas y de esta forma puedas corregir cualquier problema que tengas. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram. Ahí también aparezco como La Huerta del Negro. Si tienes alguna consulta con mucho gusto al DM me lo haces o también aquí en los comentarios del video cualquier pregunta adicional que tengas con mucho gusto te voy a responder. Hasta la próxima.